Hablábamos y decíamos de qué manera conseguimos que nuestra familia riojana sea feliz si no logramos conseguir la paz, si no logramos transmitir el amor que necesitamos transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Es por eso que le hemos dado con toda la excelente voluntad de nuestro gobernador el puntaje docente que este evento se merece para que todos los docentes que nos acompañen en el día de mañana sean los que produzcan y nos ayuden a producir este cambio que necesitamos en la provincia. Así que quedan todos invitados a recibir este taller en el día de mañana 5 y 6 a las 18 y 30 horas, entrada libre y gratuita. Y bueno, por supuesto que lo que necesitamos es construir una rioja mejor para todas una rioja feliz, así que quedan todos invitados. Y el día 8, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer los actos centrales van a ser el Malanzán, Departamento Juan Facundo Quiroga donde también vamos a comenzar en un colegio secundario, en horas muy tempranas en el Colegio Secundario Juan Vera, donde se van a hablar de los derechos de las mujeres luego vamos a tener un desayuno con mujeres de los distintos distritos del Departamento Juan Facundo Quiroga y vamos a tener a una invitada que es la licenciada Patricia Kohler ella es integrante del Consejo Educativo Independiente de los Indígenas donde qué queremos lograr también con este evento donde todas las mujeres del interior que van a estar participando podamos conocer los avances de la mujer en su territorio cómo fue avanzando, hacer ese intercambio cultural y poder nosotros también traer a esta mujer de tierra adentro que podamos fortalecerla como gobierno que podamos llegar a todo el interior de la provincia las yojas somos todos así que desde la base principal del Día de la Mujer es de que las mujeres sean el pilar del cambio de la familia que necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!